Por la enseñanza a sus hijos, muchas gracias, muchas gracias. Papás conscientes como ustedes son los que necesitamos. Ojalá que los que no vinieron algún día vayan despertando, pero por lo pronto, muchas gracias a ustedes. Y también quiero darles un mensaje breve, quien hasta ahorita ha sido de las personas, de las pocas personas que han apoyado a la educación del torno en el gobierno, de manera cierta, de manera concreta, sin palabrería ni sin demagogia. La regidora Olga Matías Pábalos. A ver, que tiene una plaza. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho, le agradezco mucho a los señales, a todas las organizaciones, a las personas que en el momento son los que se han acercado. Para mí es un honor poderles servir. Para mí es un honor trabajar para ustedes. Pero lo más importante de ustedes, los padres, los padres que tienen el deseo de sacar a sus chicos adelante, a que tengan su propio lenguaje. Y a mí, como servidor público, como regidora del ayuntamiento, me queda en apoyarlos. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿En qué les puedo apoyar? ¿En qué les puedo servir? Llevar a cabildo lo que ustedes mismos solicitan. Lo que sí, me siento orgullosa de estar trabajando con gente como ustedes, con esa disponibilidad de trabajo, de esfuerzo. Porque si es, es para sus hijos. Porque recuerden, nosotros vamos de salida. Pero sí dejar este grano, que ustedes tienen que crecer, hacer lo que se haga abundante. Que se fijen en ustedes. Yo me da mucho gusto poder colaborar con la profesora Leti, que desde hace tiempo ya nos conocimos. Y este interés que tiene con ustedes, una emoción que me dio a mí también, es que me siento parte de ustedes. Y la verdad, lo hago con mucho gusto. Muchas gracias. Estoy muy agradecida que me inviten a este tipo de eventos, porque lo hago con todo el corazón y con todo el mundo. Gracias, gracias. Gracias, padre. M en una L. M en una S. S. M en una M. M. ¿Cómo dice? M, S, M. ¿Cómo? M, S, M. ¿Tres veces? M, S, M. 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 Quiero dar un pequeño mensaje para todos ustedes. Por favor, pónganme atención. La verdad, nosotros le vamos a agradecer a la regidora, a la profesora Leti, todo el apoyo que nos ha brindado durante muchos años, para que año con año, cuando ella deje su puesto, sigamos recibiendo el apoyo. Bueno, ya hay que terminar, si no nos vamos a alcanzar. Tamales, los tamales. Hoy, hoy es la primer marcha, no se les olvide. La primer marcha de muchas cada 21 de marzo. Vayan teniendo esa cohesión de comunidad. Los sordos, no solamente nos puede concibir el oído. Los sordos, ustedes, como bien decía el profesor Emiliano, son las manos. Papá, son las manos. Es como nos comunicamos. Yo no soy sorda, pero yo no me puedo comunicar con ellos si no es con mis manos. Por favor, que las manos nos unan. No lo que no tienen, el oído. No, no, eso no. Por favor, el día de mañana, pues sabrá las actividades propias de la escuela. El viernes, tienen dos o tres doctores muy importantes de Tijuana a revisar lo de los ojos. Papás y sus hijos tienen problemas el viernes. Si vayan pasando ahora sí que la voz y las manos. Y los letreros, como fue una inversión muy bonita y muy... ¿Les gustaron los letreros? ¡Sí! Pues los vamos a dejar para cuidarlos para la próxima marcha y hacer más. Nancy, ¿quieres decir algo? A ver, Nancy, ¿quieres decir algo? El día de hoy empezó la primera marcha. Muchas gracias a todos por venir, al apoyo del gobierno. El día de ayer, igualmente, muchas gracias a todos los otros que nos acompañaron para recordar otras generaciones de la escuela. Estamos unidos, vamos a seguir trabajando. Recordemos, no importa lo que pase, vamos a seguir apoyando a nuestros pequeños. Con fuerza, unidos, necesitamos apoyo para salir adelante y tener éxito y poder ser unos profesionales sus hijos. Sigamos esforzando. Nuestras manos sigan trabajando de todo corazón. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, me siento muy orgullosa de todos ustedes, gordos, papás, mamás, por el apoyo, por haber tenido esta marcha. De todo corazón, muchas gracias a todos ustedes. Ojalá, papás, sigan apoyando a sus hijos con un corazón de oro. No de plata, de oro. Muchas gracias. Por favor, no se puede dar atención. Gracias. Los letreros, me lo dejan. Por favor, gracias a los exalumnos, a mis alumnos. Gracias. Muchas gracias a todos. Mucho calor, mucha sed. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a los papás que están apoyando a sus hijos por ayudarnos a cuidarlos. Se puede salirnos de Cravo en la escuela de nuestra directora, la profesora que queremos mucho. Tenemos una gran amistad, un gran respeto por su trabajo. Y hace muchos años, Waldo, al profesor Waldo, que ya falleció. Le recordamos con un gran cariño, pero sabemos que todos vamos a seguir trabajando, debemos de platicar, debemos pensar cómo ponernos de acuerdo, organizarnos, escuchar las opiniones, a los papás, seguir apoyando la lengua de señas, el aprendizaje. Vamos a poner de acuerdo con la profesora Leti para continuar el apoyo, les vamos a brindar posteriormente mi información para que haya platicar, que les pueda diseñar a todos ustedes de manera gratuita. Muchísimas gracias. Todos pueden estudiar, mis especiales, doctores, todos los que les interese, todos los que les interese, todos los que les interese, pueden registrarte y podrán recibir a las placas. De manera gratuita para que no les apoye a los niños, para evitar después problemas y que no pueden la consultación. Muchas gracias por venir, hasta luego. ¿Cómo están todos? ¿Normos oyentes que asistieron a esta marcha? Estoy muy contenta de verlos después de esta preparación, gracias a la profesora Leti y por todo el movimiento que se hizo, la discusión que se generó en el evento. Ojalá, vamos, el próximo año volvamos a reunirnos para realizar esta marcha, para seguir apoyando igual en deporte, igual en diferentes cosas, todo para el apoyo para los niños todos. Que nos pongamos en movimiento, en acción, a planear diferentes actividades junto con los papás, difundir las acciones que se realicen. Podemos organizarnos quizás para los fines de semana, tener actividades recreativas, de deportes, tener autorización de la profesora Leti, organizar algunos eventos deportivos para que puedan llevar a sus hijos. Por favor, acérquense, pregúntense, digamos, apoyando de todo por la fuerza. muchas gracias a la regidora, que continúa apoyándonos en cada una de las actividades. Ojalá podamos tener su dedicación para algunas propuestas que tenemos, después nos vamos a acercar muchas gracias a todos, con mucho cariño. ¡Ahora sí! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la una! Gracias por ver el video.